Hola, hola mis bonitos y mis bonitas, sean bienvenidos a un nuevo video de Chicazos Bueno, el día de ahora como pueden ver, llegó mi video Ay, sé que están contentos, sé que me extrañaba Ah, mentira Bueno, ya llegó mi video Así que en este video les traigo algo diferente En este video yo no voy a estar preparando nada No voy a hacer nada Solamente les vengo a hablar Pero estén pendientes ahí porque de esto de que vengo a hablar Sé que a muchas personas les puede interesar Así que comenzamos En este video yo les quiero contar algo Bueno, pues en unos videos, en una serie que subimos hace poco Chicas Plus obviamente De cuando fuimos al cementerio Por ahí vi un comentario que decían de que no sabían que mi papá había fallecido Pero en realidad a esa persona que yo le llamaba papá Le llamo aún Él se ganó el respeto, se ganó mi cariño como papá Él siempre estuvo ahí conmigo como mi papá Pero en realidad él era mi abuelo Él era el papá, él era el papá, él murió cuando yo tenía 11 años Ahora en la actualidad, ahora en la actualidad Ahora en la actualidad tengo 17 Y pues sí, a él siempre lo llamé papá Y así, por eso cuando fuimos ahí yo al cementerio yo siempre decía mi papá Pero en realidad él era mi papá Pero en realidad él era mi abuelo Por qué es que yo no hablo de mi papá Porque he visto en algunos comentarios Que dicen que si por qué Heidi y yo nunca hablamos de mi papá Pero bueno, yo en este video voy a hablar por mí No voy a hablar por qué ella no habla de él Yo vengo a contarles mi historia Por qué yo no hablo de él Bueno, la verdad yo no hablo de mi papá Porque no tengo nada que contar de él Cuando un mes antes de que yo naciera Él tomó la decisión de viajar a otro país Entonces él se fue a Estados Unidos Entonces él no me conoció Ni yo lo conocí Y bueno, pues yo cuando estaba pequeña Siempre tuve comunicación con él Sí, hablábamos por teléfono Así de vez en cuando Pero ya luego cuando uno va creciendo Va pensando diferente Va viendo cómo son las cosas Uno se va dando cuenta de cómo son las cosas Que o sea, son de una manera Y no como uno las imagina O como uno quisiera que fueran Entonces Pues yo nunca he tenido así como Algo que contar de él Algo bueno que me haya pasado con él Y en cambio mis hermanas Y así la mayor y la Heidi Ellas sí lo conocieron Ellas tuvieron algunos momentos con él Él estuvo en algunos cumpleaños con ellas Y así cosas de que conmigo nunca sucedió Y no sé si va a suceder Pero entonces es por eso que yo nunca lo menciono Porque como les digo No tengo ningún recuerdo con él No tengo algo bonito Que yo voy a estar contando y mencionándolo Porque a veces cuando la Roxy y la Iris Se ponen a hablar del papá de ellas Bueno yo no siento envidia por decir Ay, ellas tuvieron papá y yo no O el papá de ellas estuvo con ellas y conmigo no Yo la verdad En ese momento Cuando ellas se ponen a hablar de su papá Lo que yo deseara con toda mi alma Es que mi abuela estuviera conmigo otra vez Porque sí, cuando él falleció La verdad fue muy duro para mí Porque yo lo quería un montón Lo sigo queriendo, siempre lo voy a querer Y la verdad nunca quise que se fuera tan rápido Porque no disfruté el tiempo con él Y debí hacerlo porque él fue mi papá Él estuvo siempre conmigo Y no pude disfrutar los momentos con él Y ahora pues ya es tarde Entonces Bueno con mi papá Sí hemos hablado por celular Mensajeábamos antes Ahora prácticamente la comunicación ya está Como que ya no Bueno yo Ni yo le escribo Ni él me escribe Ni yo le llamo Ni él me llama Simplemente dejamos así Como que nos alejamos Pero igual Yo Pues no sé cómo decirle Bueno la verdad siento de que Yo nunca me voy a Nunca me he podido encariñar con él O sea Tomarle cariño Aprecio Porque Bueno creo que sería muy difícil Querer a una persona Que Que no Que uno no conoce Querer a una persona que Está lejos O sea Sí me decían Estupar y todo Y mi mamá siempre me habló bien de él Nunca me habló mal Pero Como les digo No Yo no he podido Tomarle así Un cariño Que Que voy a Que no sé cómo explicarle Me enredo Porque La verdad les estoy diciendo esto Y he pensado mucho Hacer este video Porque No sabía No sabía Si iba a poder hablar No sabía Si me iba a poner a llorar Y Si me escuchan así La voz toda rara Es porque Está Temblando Si me siento Como No sé Como con un sentimiento Encontrado Siento algo Que Que no me dejan hablar Pero bueno Entonces yo Como les venía diciendo No he podido Tomarle así Un Un gran Cariño O sea Sí Sí lo quiero Porque No le voy a decir Que no lo quiero Porque con el simple hecho De saber que él es mi papá Pero bueno Igual Él no sé Si me tendrá A precio Así como Como les digo Uno no puede querer A una persona Si nunca la ha conocido O así Bueno No sé En el caso De él Pero Eso Una vez Si Si iba A hablar Yo En un video No me acuerdo Que estábamos hablando Pero bien Que todas empezaron Hablando de su papá Y así La yo Si habló Del papá de él La merci También Del papá de ellas La roxy La angela Les dejan incluso Y yo solamente Me quedé callada Porque decía Están hablando de su papá No de su abuelo Entonces yo No tenía que decir ahí O sea No tenía que hablar Y es muy duro Porque Hay veces de que Por ejemplo En la escuela Cuando yo iba a estudiar Para el día del padre Los niños siempre Les ponen a decorar Que hacer un Un dibujito O hacer algo Para dárselo A su papá Igual yo siempre Hacía eso Me lo llevaba Para la casa Pero nunca Tuve quien dárselo Cuando Igual De lo mismo Hablando De lo mismo Cuando estaba en la escuela Y que celebraban Así Hacían fiestas Para los papás En mi caso Bueno Mi papá Nunca fue No fue nadie De parte mía Nunca fue Incluso una vez Me acuerdo Que estaba pequeña Y creo que estaba en kinder Y celebraron el día del padre Entonces Unas compañeras y yo Habíamos ensayado Para hacer un Un baile Para los papás Y solo me acuerdo Que cuando Ya era el día Y nosotros Estábamos esperando Que nos dijeran Que saliéramos Mis compañeras Estábamos chiquititas Pero las niñas Decían de que Que ya habían visto A su papá Que estaban sentados allá Que las iban a ver Que unos estaban en frente Que otros estaban atrás Que les daba pena Por como las iban a ver Su papá Y yo Creo que no Solamente me quedaba callada No No decía nada Porque No sé Sentía bien Bien feo Que todas estaban emocionadas Porque su papá Estaba ahí Y yo iba a bailar También En esa Esa vez que hicieron Esa celebración Pero Mi papá Nunca me Nunca me vio Y bueno Como les decía Cuando Había cualquier cosa Que tenía que Que llevar a tu papá El mío Nunca estuvo Siempre estuvo Mi mamá Que ella fue Mi mamá Y mi papá Y Es por esas razones De que yo Nunca he hablado De mi papá Porque No tengo que contar De él Pero No sé Si algún día Lo voy a conocer O no La verdad Me gustaría Conocerlo Sería algo bonito Porque Solamente he hablado Con él Y he visto fotos De él Pero no sé Sería bonito Verlo en persona Aunque sea Por un momento Y Y así Ay ya me puse Un video Y bueno pues Es Solamente quería Contarles esto Porque Así como les digo He visto comentarios De que hay personas Que nos han preguntado De que si por qué Que si por qué La Heidi Que si por qué Yo nunca hablamos De nuestro papá Entonces Por eso Bueno la razón Por la cual yo No hablo de él Es por eso Y Bueno pues Ellas igual No sé Ellas tienen Otra cosa Que contar No le van a decir Lo mismo que yo Acabo de decir Porque igual Ella Como les digo Ella Si lo conocieron Porque estuvo Cuando Bueno cuando Él se fue Yo no había nacido Pero igual Ella ya Ya o sea No estaban tan Pequeñitas Así de que No le iban a reconocer Ellas si se acuerdan De todos esos momentos Y todo Pero Bueno pues Ahí es otra cosa O sea sería Si ellas hablaron De él Sería otro tema Sería Bueno pues Digamos No les contarían Lo mismo Que yo Porque igual Yo tengo Algo muy diferente Que decir de él Mi hermana mayor Ella se tiene Bueno Tiene sus recuerdos Con él Ella se tiene Que contar Que Bueno Los momentos Con él Pero como le dije Oh Les he hecho un montón De eso Yo no Y por eso Decidí hacer Este video Porque Quería que las personas Supieran Porque Si nosotros Hacemos algo Aquí en la casa Y nos ponemos A hablar de la familia Que hablamos de mi hermana De mi mamá Y así Y nunca lo mencionamos A él Es por eso Porque yo prefiero No mencionarlo Porque No sé O sea No viene el caso Que yo diga Ah sí Mi papá Y que me pregunten algo Y yo no tenga nada Que decir Así que por eso Yo decidí Hacer este video Y bueno pues Ya he llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Que no se hayan aburrido Y disculpen si Mi voz se escucha horrible Pero créanme Fue muy difícil Para mí Contarles esto Y bueno pues Gracias por haber estado Aquí conmigo Los quiero Un montón Un beso tronado Un fuerte abrazo Cuídenseme mucho Y estén siempre pendientes De cada uno De nuestros videos Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye